Funeral de Ana Rosa Quintana. Terelu Campos tiene un hermoso mensaje. Terelu Campos ha vivido una de sus tardes más difíciles en Sálvame al enfrentarse a su propio Puentes de las Emociones, algo que también ha hecho María Patiño. La hija de María Teresa Campos se ha despachado a gusto contra Rosa Benito y ha revelado el motivo del fin de su amistad, y por el que a día de hoy ni se saludan, dice una barbaridad como que mi madre obliga a Rocío Jurado a ir a su programa, dice de alguna manera, que la chantajea, cuando ella estaba muy enferma, ha manifestado la presentadora muy dolida con las palabras de la exmujer de Amador Moedano. Además, Terelu también ha querido dirigirse a Ana Rosa Quintana ante su inminente regreso a la cadena tras superar por segunda vez el cáncer de mama. Casi un año después de confesar que se enfrentaba al cáncer por segunda vez, Ana Rosa Quintana retoma su trabajo como presentadora el próximo lunes 10 de octubre. La presentadora se encuentra feliz por volver a la cadena y así lo ha hecho saber, llevo 30 años haciendo programas en directo, y es la segunda vez que me alejo unos meses de mi pasión, el periodismo y contar la vida en directo. La anterior fue muy feliz por mi embarazo, y esta ha sido un poco más complicada, pero también con final feliz. Tengo ganas, ilusión y la necesidad de contar cada mañana el momento, también complicado, que nos ha tocado vivir, ha confesado de lo más ilusionado. Terelu Campos, por su parte, no ha querido dejar pasar la oportunidad de dedicarle un precioso mensaje de bienvenida. Siempre he dicho que es una batalla complicada pero hay que tener fe en los médicos. Tenemos una estupenda medicina, pero tenemos muchísima suerte con los médicos que tenemos, ha contado Terelu Campos en Sálvame Feliz por el regreso de Ana Rosa Quintana a Telecinco. Terelu Campos se sincera sobre su enfermedad. Terelu Campos también ha mirado cara a cara al cáncer de mama hasta en dos ocasiones. En la última decidió someterse a una doble mastectomía por consejo de los especialistas. La madre de Alejandra Rubio, con el corazón en un puño, ha hablado de todo este duro proceso y cómo lo vivió, sufrí mucho, le dije a mi madre que había conocido el infierno. Yo pensé que me moría de verdad, pero que me moría. Ya me habían dicho que era complicado pero nunca pensé. Madre mía lo que yo sentí en mi cuerpo. Se rompe al recordar a Mila Jiménez. Ojalá yo me hubiera cabreado con su amistad y estuviera aquí. Yo la entendí perfectamente, ha dicho Terelu Campos completamente rota. Ella se enfadó conmigo porque se enfadó con el mundo y consecuentemente en ese mundo existía yo. Ella no quiso enfrentarse a mi dolor, pero a pesar de todo yo. Puede parecer paradójico, no estaba pero sí estaba. Yo sé que si yo hubiera reclamado de ella, ella hubiera tardado cinco segundos. Yo la respeté, querer también es hacer estas cosas, no solo lo que tú necesitas sino lo que necesitan las personas que tú quieres, ha seguido. Perder a Mila ha sido un durísimo varapalo del que aún se está recuperando, y Terelu no ha podido ocultar el dolor que le ha producido su fallecimiento tanto a ella como a su familia. Para mí ha sido una de las peores cosas que me han pasado en los últimos años, ha zanjado. Terelu no ha podido ocultar el dolor que le ha producido su fallecimiento tanto a ella como a su familia. Terelu no ha podido ocultar el dolor que le ha producido su fallecimiento tanto a ella.